¡Suscríbete! ¡Ah! Esa corona de muertos viene del camino para acá y en la banda dice que en paz descanse tu lengua. Ustedes saben que Fogón ha tenido un contornazo con varias personas del medio y vamos a ver qué pasa cuando ella reciba esa corona de muertos. Son rosas rojas pintadas en negro, una para ella, una para su lengua. Aquí abajo, editor, por favor, déjame el Instagram de arroba Cris Flor. Así que ordene sus arreglos y mientras tanto usted disfrute de esta broma a favor. Que en paz descanse tu lengua con rosas negras. Jessica. Esto es obra de Jessica. Quiero que sepan que no fui yo el de la idea. Jessica me obligó a hacer esto. Y también el flaco. Llevarla. El flaco es el responsable de esta broma. Así que, diablo. No, no la puedes llevar tú. No. Tienen que llevarla debajo. Yo le voy a pisar. ¿Usted la va a llevar? ¡Cáplice! ¡Cáplice! ¡Volvete! 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 Señores, regresamos con más y ya rumbo a las 2 de la tarde. Yo le pregunto a ustedes, niños en punto, ¿qué van a hacer en Semana Santa? De viernes a sábado voy para Sosúa. Y de sábado a domingo voy para Las Terrenas. Y de domingo a lunes, con quien yo amanezco y me lo traigo para acá el lunes. Dios mío. En punto. Ay, no. Yo... Chaki. Chaki, ¿qué tú vas a hacer, mi amor? Esa mujer tiene depresión. ¡Decente! Como tú quieras. Ato para las radios. En realidad, en realidad, yo me quiero quedar pegada. Sitio físico, amor, donde tú dirás. Playa, río. No, en mi casa. Playa seca, punto fijo. No, en mi casa. No vaya a adivinar, no vaya a hacer cosas. Se calla. Haciendo bingo. En mi casa me voy a quedar. Chanti. Chanti. Yo me voy para la tierra del cacao, del café. San Francisco de Macorís, donde la tierra de Yagna, la tierra de Nashla, la tierra de toda la gente que trabaja duro. ¿Sabes por qué es vieja? Oye, ni que vieja, no, vamos a decir... Esa es vieja bonito. Es vieja bonito. Es vieja de popi. De popi. Exacto. Está esto todo, delante de esta vuelta. Ay, vieja. Entonces, ¿tú sabes por qué? Porque honestamente, el año pasado, yo cogí lo que estaba haciendo en el comentario, la presión social, y las villas estaban al triple del precio. Y no estoy en esa vuelta. Para llenarme intoxicada con toda esa vaina, esa agua toda contaminada. Que te pegue una raraquilla. No, amor, no estamos en eso. Oye, carobrito. ¿Te recuerdas, carobrito? El año pasado hubo un show y que yo tengo cuarto. ¿Conmigo no? Pagan el triple y se enferman desde aquí. Mira, en lo personal, en la Semana Santa me llegó sin darme cuenta. No tuve tiempo de planificar nada. Y realmente... Todo el que no tiene cuarto dice eso. ¿Y por qué será? Yo justificando mi olla. No, no, no. Pero lo que pasa es que en estos medios, el trabajo de nosotros, señores, pero ustedes deben entender que es estar en el medio. Es estar en el teteo. Y que sin esto, que sin lo otro. Sin posición, eso es verdad. Los momentos donde yo puedo estar en mi casa o y descansar, yo todo lo voy a tomar. Gracias. Porque lamentablemente... Ay, acúzame, Semi. Que en paz descanse tu lengua. Yo lo voy a tomar. Los rompo. Ay, padre. Oye. Ay, Dios mío. Estamos en vivo. Entonces, ya sabes. A mí lo que me gusta de Semana Santa, por ejemplo, a mí me agarró heavy. A mí me agarró heavy. Me agarró bien. Me agarró tranquilo. ¿Por qué? Porque yo estaba preparado. Por ejemplo, yo quería ir a un hotel y estaba soldado el hotel. Señores. Señores, venimos ahora. Vamos a un pequeño corte comercial. No se muevan de Jessica en punto. Los queremos. Esto está on fire. Y después del corte, mucho más. Si te mueves, te lo perdiste. Jessica en punto. Por la bacana 105.7. Eso no es un chiste. A mí me da miedo. Eso no es un chiste. Para nada. Una vez a mí me picharon la cuatro goma de la jipeta Masta cuando salí del show. ¿Para quién dijeron que era? Para May feliz. Lo recibí adelante. ¿Y quién manda? Bueno, solamente lo recibí. Me dijeron que filmara. Recibí. Confirme que era aquí. May feliz. Y lo traje. Esas son rosas. Y entonces las rosas negras. Es una rosa de funeraria. De muerte. Rosas podridas. Por eso mismo. Seguro le están mandando una señal o una advertencia. Ay, mana. Cuando viene a ver. Tú te has tirado muchos enemigos fuertes, mi amor. ¿Quién tú crees que dé para eso, men? ¿Por qué que ustedes se están riendo? Yo en verdad no. No, porque eso también. No, lo que pasa es que ustedes todos los cogen a chiste. No, no, no. No se ríen. Como mismo cogieron el chiste, la vaina de ayer que fue culpa tuya. No, no se rían. Eso no es chiste. Claro, como viene a ver. Esas son vainas de esa maldita loca. Y entonces son rosas negras que ni pintadas están. Son específicas esas. Son medio un asco. Huele como a podrío también. Huele feo, feo. Ey, señores, mira. Jay, no pudo haber sido en verdad. Usted me hace una vaina. Por nada. No la toqué, no la toqué. Ay, huele a muerto. Yo no sé. Ah, huele feo. Huele feo. Es que yo no sé por qué no creo que ya haya llegado tanto. Y déjate diciendo que yo tuve la culpa. Mi amor, es que esa fue culpa tuya, Jay. Tú y yo que la traje cuando estime. Desde que estábamos en reunión, yo te lo dije que eso fue culpa tuya. Ahora, pero yo no creo que Dorada por esa vaina. No, no, no. Lo que pasa es que Jessica es la culpable. Ah. Claro. Jessica. Porque Jessica trae aquí a todo el mundo. Porque esta te diga a ti que traigo una gente. Tú no la tienes que traer. Después que yo estoy aquí en Jessica en punto, yo estoy en zozobra, ¿eh? Yo estoy en zozobra. Asumiendo que no Dorada, ¿quién más pudiera mandar otra vaina? Qué sé yo. Yo tengo problemas con nadie. ¿Será que lo tienen conmigo? No, empieza a averiguar. Pero por lo menos te mandaron flores. Mira, mira, mira las cosas. Pero averigua tú en tu lista, en tu lista de gente problemática. No, yo no tengo ninguna lista. En tu lista de gente con la que tú tenías problemas. Yo no tengo lista. Espérate, yo no tengo lista porque este es mi trabajo. Sí, mi amor, pero averigua con las personas que tú tenías. No, la que tienes que averigüe es Jessica. No, pero díceme mi amor. Sí, pero cuando viene a ver. Es algo personal contigo. Mira, cuando viene a ver nos un... Pero yo voy a regresar las cámaras a ver. No, pero eso es lo más seguro, le mando un mensaje. Le mando un mensaje. Le mando un mensaje. Le mando un mensaje. Le mando un mensaje a su mamá. Pero cuando le mandaban las flores acá a la Álvarez, aquí, las flores de incógnito, tenían una cartita. Revisen si está acá. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que te están besando la muerte. Es por eso que no me están dando nada. Espérate, espérate, porque aquí nadie es loco. Ustedes no están entendiendo ese mensaje. Ustedes se recuerdan que a Nabila le hicieron una vaina así. ¡Ay, esa es brujería! ¡Qué maldita brujería! Eso lo hacen los mexicanos cuando van a matar a una gente. Así es que los mexicanos... Y te digo que yo lo pienso... Entonces, no creo que eso tenga que ver con Dorada. Que no, mira. Yo pienso lo mismo que dice May en ese sentido. Esos son mensajes subliminales. Eso puede ser muy peligroso. No lo analizan. Ok, señora, miren... Y cuando viene a menos, no es ninguna de la gente que ya ha atacado. Y no es por acusar. Cuando viene a ser fanático. Y no es por acusar, no es por acusar, pero la única persona mexicana que está en el país que ha tenido problemas con un phone, es Tecacho. ¡Ah! ¡Oh, shit! Y también es culpa mía, ¿no? Tú eres la responsable del invitado, Jessica. No, mi amor, yo no. Ah, porque tú hiciste con qué Dorada. Yo no entendí. Con qué fue la última que yo tuve problemas, Yeli? Los que ella se inventó. Dorada no tiene ese power. Los que ella se inventó. Oye, mira, yo te juro que eso son cosas tuyas y de aquellas que se inventaron. Pero ¿por qué te va a hacer algo así? No sé, señora, la gente no me dan así. Y a mí nada. Es así. Ay, Fogontos, eres ridícula. No, ridículos son ustedes. Ahora, amor, mira, una persona, una persona. ¿Por qué a mí no te me mandaron eso al show y me lo mandan aquí donde Jessica? ¿Yo tengo que ver con eso? Claro, de eso es después que yo estoy aquí, que me tienen la campaña montada. Ah, porque quizás aquí si te dejan hablar un poco más y aquí tú te estás evocando y estás provocando más enemigos. No, no es eso. No, porque cuando viene a ver, son los enemigos, son los seguidores. Entonces, entonces, el tigre de ese que trajo la flora hay que investigarlo. Eso es lo que hay que hacer, lo que yo estoy haciendo. No, eso es lo que él dice. Eso es lo que hay que hacer, que él sé que... Ellas tienen que investigarlo. Men, él está diciendo que la voy a investigar. Entonces, vamos a hacer lo sencillo. Yo no vuelvo más a Jessica en punto. Bueno, amor, eso es tú. Yo no vuelvo más a Jessica en punto. ¿Tú sabes por qué yo no vengo más? Porque eso me lo están mandando aquí y yo no sé lo que me van a hacer ahí abajo. ¿Y yo tengo que pagar por algo que tú te buscaste conmigo? Claro que sí. ¿Pero me lo pongo a pagar? No, 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 yo no estoy mal. Y no vengas con el maldito relajo, porque ayer ustedes no me defendieron ninguno. Yo vi loco. ¿Yo te defendí? Tú nada más. ¿Yo te defendí? Yo te he dicho culo. Pero la primera que te fuiste, huyendo, fuiste tú. No debiste irte. No, yo no salí huyendo. Porque tú sabes que esa muchacha es una barriada. No, entonces tú quieres... Tú huyendo, tú salí, porque yo no le corro ni al diablo. Ah, pero entonces tú quieres que uno se meta con esa tipa, que uno ha de buscar. Entonces te fuiste tú primero. Es que yo lo conozco a ustedes ya todito. Pero, ok, pero ¿por qué? Escucha. Ay, yo sé lo que puedes, porque tú te la dan chimosas, porque tú no te defendiste sola. No, dame la chimosas no, porque tú trajiste tu maldita loca aquí, coño. Ah, sí. Porque tú trajiste tu maldita loca. Sin coño, y ten cuenta, ponlo así como le hice a la compañerita tuya. No, vamos a investigar. Ten mucho cuenta. Pero ya, vamos a investigar. No, porque yo nunca le he faltado el respeto a mí, y ahora ya me he estado echando la culpa de la maldita flora. Sí, coñazo, 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 porque desde de ayer te la estoy echando la culpa. Te dije que me bajes el tono de vos. Y tú también, porque tú eres el productor. Tú tienes que ir, mi amor, tú tienes que ir a reglazo con los hijos que tú pediste a mí, no. Ustedes. Juego de nuevo, como usted dijo ayer a otras. No, fuebro eres tú, maravilloso. Ja, ja, ja. No, 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 no. Ya de ayer fuiste tú que planeaste la madre, y luego no las cosas ajenas. No, yo no lo dije bien. No, yo no lo dije nada. No, 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 no. No, no. Jessica. Pogón, esas flores, mi amor, te las tienes que llevar. Oye lo que te voy a decir, amor. Mira, yo creo que cuentas claras conservan amistades. Lo primero es que Jay, como todo talento que quiera aportar en una plataforma y que quiera la plataforma, que él me sugiere invitadas porque me dijo, mira, ella tiene su problema, como a mi Kim, a mi Jordan, hablaron de un bebé, no sé qué cosa. O sea, podemos sacarle un contenido chévere. Eso no es malo, amor. Y yo traté de controlar, pero salirte de la cabina tampoco es bueno. Ahora, pagar un ramo de rosas, ahí hay más de 50 rosas. O sea, yo creo que eso es algo personal que tiene contigo. Y me parece muy injusto que yo, que te quiero mucho y que te cuido y que te defiendo, lo cojas personal conmigo cuando yo estoy pagando algo que yo no he hecho. O sea, ve tú a saber si es alguien de tus enemigos que la está cogiendo contigo y te están mandando un mensaje y yo no tengo nada que ver. Ella es amiga mía, yo tengo que aguantar toda la vaina. Y yo no tengo que aguantar toda la vaina. No, eso se lo va a hacer. Tú salís y 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 salís. No, me voy a decir la verdad que es lo que yo pienso de ella. Desde que yo estoy aquí, ¿quién ella trajo? A los enemigos míos. Primero trae la rubia del toque de queda. Y después agarra y trae a Aris Lady. Entonces me lo están haciendo de maldad todito. ¡No! 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 Pero ella llamó a la pitoniza ayer, ella llamó a la pitoniza ayer y yo no lo sabía. Llamó a la pitoniza ayer y yo no lo sabía. Bueno, yo voy a decir la verdad. Ajá. La verdad es que así fue Jessica. Porque esto es... ¡Una roba! 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 Oye, cabe destacar que a todas las nuevas, nosotros le hacemos bromas. ¡Dé bienvenida a todas las nuevas le hacemos bromas! Mira, ahora yo voy a desacreditar a la jefa porque ella no lavó mi cara. ¡Una roba! ¡Una roba! A la Chandy que te lo quitara. ¡Una roba! ¡Agenra tu rosa! ¡Agenra tu rosa! ¡No digas para que no, no! ¡Un verano es para... ¡FOR! Yo me puse mal. Hoy en la preparación mandamos hacer un rambo rojo con un spray, pintarlo de negro con una banda. Con una creatividad. Vale acotar que esta broma es idea idónea de Jessica Pereira. ¡Mira donde vengan en ella! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana! ¡Tu amiga! ¡Todo lo que yo dije ahorita es mentira! ¡Ahorita Jessica! ¡Todo lo que yo dije ahorita es mentira ahora! ¡Todo lo que yo dije ahorita es mentira! ¡Y cuero eres! Señores, la mente maestra del machiavelismo. Pero con carita de santa, mi amor. ¡Que descanse para tu lengua! ¡Claro que sí! ¡Pero la fogón la tiró fuerte, Jessica! ¿Oíste? ¡Pero la locura! ¡Que desde que la metemos aquí traímos a todas sus enemigas! ¡Oye! ¡Que hay una campaña que tenemos contra ella! ¡Ay perdón! ¡No dije nada! ¡Míralo a él! ¡Míralo a él! ¡Míralo a él! ¡Que espada que hace la lengua! ¡No pero mira! ¡Ese ramo se ve misterioso de verdad! ¡Para no hacerlo a alguien! ¡Ay no! ¡Mete miedo de verdad! ¡Mete mucho miedo! ¡Ay santo Dios! ¡Felicimos a Santa! ¡Los queremos! ¡Mucho! ¡Muy fuerte! ¡Míralo a él! ¡Gracias!